y i hola amigos míos bienvenidos una vez más a un programa de come bien soy david marqués jefe de cocina de gastro adictos y hoy les vamos a preparar un gazpacho de remolacha con una esfera de yogur y avellanas para empezar vamos a necesitar remolachas jengibre un poquito de sal ajo unas escamitas de sal aquí tenemos alginato luego les explicaremos qué es hierbabuena limón una manzana unas avellanitas flor de borraja yogur un poquito de pan de centeno con sus picatostes pimienta negra laurel y cebollas lo primero que vamos a hacer es hemos puesto una una vaporera en marcha y vamos a cocer las remolachas metemos aquí dentro cerramos y que continúe en ellas su proceso mientras tanto vamos a hacer un jugo concentrado de cebolla vamos a rehogar mucho 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 la cebolla y luego lo que vamos a producir es que saque el vapor y ese vapor ese jugo concentrado será lo que utilicemos nosotros en esta receta nuestros fines muy bien pues mientras tenemos todo esto echando lentamente lo que vamos a hacer van a ser las esferas de yogur vamos a necesitar medio litro de agua que tenemos por aquí ya preparado y alginato el alginato no es ninguna cosa rara que pensemos que hubo alginato cocina molecular química no el alginato es simplemente una alga roja que lo utilizamos en cocina para cocinar en frío y ahora tenemos que disolverla bueno pues esto ya lo tenemos completamente disuelto y ahora simplemente tenemos que dejar que repose unos 20 minutos y enseguida volveremos bueno pues esto ya ha reposado 20 minutos a ver cómo tenemos la cebollita esto ya está ahora simplemente le vamos a poner una hojita de laurel un chorrito de agua muy poquita agua porque recordad lo que queremos es concentración de sabor de sal taparemos y máxima potencia hasta que hierva vale pues dejamos esto por aquí y vamos con nuestras esferas cogemos el yogur vamos a coger también un poquito de agua que tengo lista por acá para limpiar y nada una cucharita con agujeros y unas cucharitas dosificadoras si no tenéis dosificadoras no pasa absolutamente nada recordad que os he dicho que el alginato es un alga es una él se extrae del alga roja que no encontramos no pasa nada utilizamos el yogur lo hacemos simplemente pero nosotros le queremos dar una vueltecita más a este a este plato y lo que pretendemos es crear algo así como una yema de huevo una textura de yema de huevo pero en este caso será de yogur y ponemos eso es para pretender que nos salgan unos lagrimones unas gotitas de agua pues nada las tenemos aquí tenemos que dejarlas un minutito porque el alginato con el agua lo que va a producir es que nos cocine esta parte de película que nos haga una película por la parte de fuera y nada en un minutito lo tendremos que vamos a conseguir vamos a conseguir una textura rígida por fuera y que nos quede la cremosidad del yogur por dentro mirad esto ya lo tenemos hirviendo ahora lo que vamos a hacer rebajarlo al mínimo para que todo este vapor todo este jugo todo este sabor se nos quede concentrado en nuestra olla bueno pues ya ha pasado este minutito las tenemos aquí firmes y ahora las enjuagamos con con agua con nuestras esferitas ya las tenemos las dejamos ahí hasta el emplatado y ahora lo que vamos a hacer va a ser una manzanita la cual vamos a adobar un poquito vamos a hacer unos daditos con la manzana una bruno más le ponemos unas gotitas de limón unas hojitas de hierbabuena vamos a cortarla unos dadines finitos 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 para aromatizar tenemos un poquito de pimienta eso es y aceitecito de oliva virgen extra pues nada las dejamos aquí como hacer en un poquito hasta el emplatado bueno pues vamos a ver esta cebollita que ya la tenemos y ahora simplemente vamos a colarla nos vamos a quedar con todo con todo el sabor con todo ese jugo concentrado mira que tostadito que bonito madre mía buenísimo bueno pues esta cebolla la guardaremos para otra elaboración la podemos utilizar para hacer un sofrito de un arrocito para hacer algunas una menestra por ejemplo para hacer alguna salsita recordado que en cocina no tiramos prácticamente nada bueno pues esto lo tenemos por aquí lo dejaremos ahí que vaya goteando poquito a poco y vamos a hacer nuestro gazpacho remolachas tenemos ya cocida la remolacha y ahora esperamos la enfriamos rápidamente y hacemos nuestro gazpacho bueno pues ya hemos extraído nuestras remolachas las hemos pelado hemos troceado y mirad este es el jugo que nos ha quedado en el fondo de la olla vamos a añadirlo ponemos una pezquita de sal vamos a poner un poquito de jengibre tampoco mucho porque si ponemos mucho jengibre el jengibre recordad que amarga muy bien ahora le vamos a poner un pelín de ajo recordad siempre abrimos por la mitad retiramos el germen y así pues ya no nos vuelve a repetir tanto ahora simplemente nos queda añadir nuestro aceitecito de oliva virgen extra y triturar bueno pues todo esto ya lo tenemos nada ahora simplemente vamos a recoger todo y emplatamos vamos a ver Bueno, pues vamos a ir ya a emplatar Lo primero que tenemos que hacer es Vamos a poner nuestro gazpachito Así, generosos, eh A continuación, vamos a ponerle la esfera La secamos un poquito, ¿vale? Para retirar el exceso de agua Y la ponemos aquí En el centro del plato Con mucha delicadeza, eh A continuación, lo que vamos a poner Son nuestras avellanas Este plato es un plato muy sano Tenemos yogur, tenemos remolacha La remolacha, acordaros De que es muy buena para los hipertensos Bueno, continuamos Ahora vamos a poner los daditos de manzana Acordad, la manzana tiene mucha pectina Muchas propiedades saludables Antioxidantes Ahora vamos a colocar unos picatostes Pan de centeno Brutal, buenísimo Vamos a colocar la hierbabuena Recordad, tenemos sabores a tierra De la remolacha Vamos a refrescarlo con la hierbabuena Además, el jengibre también nos ayudará A digerir Y aparte La acidez del yogur Nos ayudará a limpiar Siempre tenemos que buscar en los platos Una amalgama Una amalgama de sabores Que nos den un conjunto Quiero decir, no tendría ningún sentido tener todo dulce Todo ácido Porque primera Es que al sabor no nos va a gustar Y segunda Es que va a ser muy incómodo de comer Ahora vamos a darle Con el jugo reducido De la cebolla Con una cucharita Lo podemos hacer Igualmente Ahora lo que tenemos que poner Es un poquito Dentro de cada media Avellana Bueno, pues finalizamos Nuestro plato Con una florecita De borraja Bueno amigos Pues aquí tenemos Nuestra tapita de hoy Ha sido El gazpachito De remolacha Con una esfera De yogur Y nuestras avellanas Rellanas con el juguito De cebolla concentrado Nada amigos Espero que disfrutéis Tanto como yo Haciendo estos platos Y como siempre Nos vamos a despedir Con una frase En este caso De Víctor Hugo El cual dice que La música Expresa aquello Que no puede decirse Con palabras Pero no puede permanecer En silencio Amigos La cocina Y la música Tienen mucho que ver Porque si no ¿Cómo explico yo esto? Con palabras Sean felices Disfruten elaborando platos Como el que les hemos preparado hoy Y les espero En el próximo programa De Come Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!